Y por qué este chambroso está diciendo No, 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 no Exagerado Ay, que me había emocionado Este sí, se lo aplica Los dos van a vestirse juntos Mi ave, eso es un drama Anoche estaba yo en Facebook No, en Instagram de Betida Cuando de repente estaba viendo Historia del saco El sapo nunca anda grabándole la cara A alguien o así, a nadie Que dijo que le iba a molestar a Camarón Y hasta le agarraba la cabecita Le doblaba así Cuando le estaba cortando el pelo Estaba el sapo Mira que hermosa Y después de eso Se fue el cuarto Y empezó a decir en el video El de que cuando se dieron el besito Se habían dado de piquito Pero que le había gustado Y esperaba darse otro besito Y que Camarón nunca había superado Y que nunca va a superar Y que ahora últimamente Los enemigos siempre se ponen a par de él Sí Camarón No pasó para ella aquí Sí, pero yo le dije por qué Y ahí lo va a decir Igual que la francela con Kevin ¿Qué pasó? ¿Qué? 1,32 1,33 Le voy a decir a ella primero Ay, por qué No, Camarón, cuéntenos Camarón Cuéntenos Ay, qué Ay ¿Qué, Camarón, cuéntenos 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 en el otro vídeo hasta que ya esté una pregunta no no creo que nada es que yo me quedo así con la boca abierta imagínese de dónde no va a ver desde hay novia yo no lo digo debe de dar una silla en primera fila tiene que dar VIP 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 ay novia si pero espérame espérame estás tocando cuál de todos el oficial cuál cuando lo conoces cállate pero cuál ¿tienes novia puede decir? ah ¿tenes novio bien? Y más que vas a viajar, imagínate que decía Vas a viajar en la República Dominicana Ay, te vas a la silla de ruedas de una sola vez Y mire, cama Y allá en la República Dominicana Hay como yo, nada más Negro Me voy a identificar Quiero que sea marzo Va a divertirme de vos también No, si es posible Llegó la del último día Chiklin Yo no te veo arreglar y nada Eso, camarada ¿Qué pasó? Yo a lo natural voy a dejarle A lo natural ¿Cómo la ves? Mira, ¿y a quién están peinando ahí arriba? A la Johanna Vamos a ir a ver a la Johanna Porque después vamos a regresar Mira ahorita la última vez Antes Antes Sí, cuando ya esté remodelada Me avisan, oigan Me avisan, me avisan Me dicen si ahí están los del moti Los de Full Millennium Solo porque se quiera Y por si de casualidad Que cada funeral Ahí también Porque le estás mencionando Un montón de cosas ¡Cállate! ¡Lo vemos! Ay, no, Dios mío Santo Ay Ya me voy a caer Con este chucha Camarada Miren, vean Ahorita creo que están peinando A la Johanna La Johanna Miren, aquí estamos Todos, allá están Todos los bichos Allá están Preparando Miren cómo Cómo está quedando Ya Ya está haciendo el cambio Ya Ya se está viendo el cambio Ya, ya se ve el cambio ¿Cómo se siente? Ya Ahorita A pocas horas Pues Feliz La alergia La alergia No, fíjate que La alergia, quítenla Fíjate que estoy Pues sí A la vez feliz Y un poquito nerviosa Por lo de las preguntas Por las preguntas Sí Yo creo que todas las bichas Andamos pensando bastante Es que sí La verdad que yo he visto A todas, a todas, a todas Concentrándose Con un gran papel Y todo eso Yo ahorita las estoy pasando En páginas Pero las andaba en el teléfono Pero No, fíjate que eso sí Me está poniendo un poco nerviosa La pregunta Porque imagínate que No las digas bien O que te traves en ese momento O se te olvide Sí, porque O sea, tanto que han ensayado Y les ha salido perfectamente Y que en la hora de las horas De ver al público Y que ya ve la cosa en serio Y ya están O sea, ya están Este Ya con el traje Pues ya todo Ya todo listo Listo Y que se vean Y todo Y te pones nervioso Es que fíjate como dices Que nosotros Bueno, en cada modelaje Puedes hacer bien todo Pero ya en la hora De la pregunta Es donde la regajo A veces Sí Porque yo miro Aquella bicha Miren con papel No, pero está para el baño Creo que va Miren esta bicha Con papel Si, porque desde hoy Antes de comenzar a grabar Vi que Kylen estaba haciendo preguntas Y algo así Sí También Y o sea que Ahorita está nerviosa Viera Tocame el pie Ando helado Ando nerviosa Me da hambre Me da sed Creo que nunca A mi vida Que no me acordamos Cebegeta Esa le da Los nerviosismos Pero de comer La ansiedad Ajá La ansiedad Como de chiquito Como de la ansiedad Espera de llorar Ella está llorando Vamos de comer Ay, miren Esta princesa ¿Dónde está mi sapo? ¿Dónde está mi sapo? Dice que quiere chocar Espada Dice ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ah? ¿Y vos qué onda? ¿Estás listo ya para hacerle el rótulo a tu chava? ¿O no? ¿Oye este vos? ¿Ya lo hiciste? Ah, camarada Tranqui Callate, chaitame Ah, era sorpresa Era sorpresa vos, bicho No lo has hecho nada No lo has hecho nada No lo has hecho nada Pamado, era sorpresa Y yo no lo sabía vos, negro cursoso Ay, que vos callate No me calles Yo aquí estaba haciendo Quiero ver ¿Qué estaba haciendo? Quiero ver Estaba envidioso Pero, guau ¿La intención es que cuentas así o no había? Sí, sí, sí Gracias Pero miren las letras Miren las letras Miren, miren Una panz... Pero, ¿cómo dice, camarón? S o S No, es que vamos 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 No, es que yo no creía que escribo Vamos Sino es que la M por allá La S, la O O sea, los locos Para me entender ¿Vos estás igual que la Bessy? ¿Cómo? Atravesada Mira, papá Lo importante es la Oye, yo quiero No, por eso O sea O sea, atravesada de la mente Peque Que imagina Atravesada de la mente Porque ni eso te has aprendido Te llevas cuatro días Aprendiéndote eso Y algunas Sí me las aprendí Oiga Como que Algunas Sí, o sea Ya me las aprendí Pero fíjate Que de O sea, yo siento Que no podemos aprender Pregunta que Supuestamente Ella misma Está respondiendo Y tiene que aprendérsela Memorizársela Y supuestamente Ha salido de aquí ¿Ves? Pero que lo que pasa es que Ey, vos Diablo Y prácticamente ¿Y qué? Pero a veces piensa Una cosa Y no le sale eso Es que ¿Sabe por qué Se ha equivocado Ella? Porque ella se hace Como yo ¿Cómo? Copiar y pegar De Google Va a creer Es que lo que pasa es que a veces las estudiamos Pero en el último momento Ahí se olvidan No Porque los nervios se olvidan rápido No, bueno Ya le he dio la cosa Es que vos me tú lo estás agarrando Estás acostumbrado a agarrar otra cosa Aquí, mira Este dedo lo pones así Espera, espera Bájalo un poquito aquí Para así Solo para Así, ¿ve? Para que estabilizarlo Algo así Pero no tan duro Así, relajado Relajado Oh Yo así lo agarro Si acaso Aquí 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 es que lo pongo yo Para estabilizarlo Mira Aquí hasta puedo mover los dedos Y siempre está estable Solo para Solo para Estabilizarlo Igual andas así Está muy tenso No ves que hasta callo tiene De plano Aquí tengo que ver Qué rico tiene el callo Ay, gracias El otro lado Que tengo Algo así Que dijo Que dijo Si coopera conmigo Yo la apoyo Si coopera conmigo Si coopera conmigo Ahora que ya va a estar por el canal Puede comprar No, pero Es que lo que pasa es que Mira, ahí me deja la tienda A mí Ahí me deja la tienda A mí No, porque yo le voy a poner Igual que aquel cartón Volado que hice allá En la tienda Del diablo Coño No, los palomas Que vas a dejar Se están No, hablemos seriamente Es mala hueva Entonces agarrar esa tienda Porque todas se van No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Yo quiero estar aquí Yo quiero Yo no me quiero ir Queremos hacer La vida imposible Qué tan difícil De hacer Así quiero Una tienda Quizás es estresante Y que llegue Oh, qué rico Come limones Eh, Janet Vaya Sí Va a pedir ¿Quién se la va a dejar? ¿Cómo usted manda aquí? Hola, chiquín Que veo aquí Si quiere Yo le puedo Le puedo hacer cargo Deja cama Yo sí le voy a dar jugo a todos Ah, la norma Es que no sabe las matemáticas Y es bastante responsable ¿Qué pasó? Ahora que me vaya Me dijo El camarón Me dijo ¿Usted ya pensó Quien le va a dejar la tienda? Me dice No le dije Mira estos nervios De esta niña ¿A quién se la voy a dejar? Me dice Miren Me dice ¿A quién se la puede dejar? Es a la Janet Yo creo que Ya veo con cantado A aquel gran refri Enredado con unos cinco vueltas Con cantado Y la cabeza Nadie agarre coca Y no va a dar fiado Y este que no me encarga De la tienda Y llegó ahora Y me dijo Miren Me dijo Franklin Arró un aló De lata Y no lo pagó Ni esa nación Es que la tienda Y tiene una vista Sí Así como está Ay, pudo poner Otro camarógrafo Mejor Ay, ya está ¿Qué es lo que dijo? No pudo poner Otro camarógrafo Mejor Ajá O sea que Ay, qué linda Cómo te amo Este día Te voy a apoyar Hasta el fondo Oíste Apoyar o apuyar Apoyar Apoyar ¿Usted cree que el bicho No va a grabar dos cosas? Pues sí Diablo ¿Ah? Y no me Cámara ¿Sabes lo que me dijo? ¿Sabes cómo me dijo Mi suegra ahora? ¿Cómo te dijo? Cámara ¿Sabes lo que me dijo? ¿Cómo? Me dijo Me dijo Mira Me dijo Tienes que hacerle un cartel A la net Yo no Le dije Yo no Entonces no te la quieres ganar Pues me dijo Va, hoy sí Pues sí Le digo yo Yo lo me diste así No 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 Me dijiste eso ¿Sí o no? No Aceptálo Ya aceptaba Al diablo No Sí Imagínate Ajá Ya ve Fíjate que Mira pues Mira pues Es que Estás mal Y a mí me dice Coge la bruta Algo Tiene barbaridad No No No